rapidito de un hack, un hack que vamos a anunciar super super intenso, ni siquiera te puedes disparar un segundo ya nos mató a todos el cast dirt está viendo disparándole a su propio amigo aliado aquí está el nombre, ahora vamos a anotar el ID también se ve que no es una cuenta que tiene cosas, tiene armas, tiene básicamente niveles, ese clan para no perder la costumbre de reportar los hackers en estos días de rebalance, en estos días de cambios que benefician el juego, igualmente siguen habiendo este tipo de problemas así que es importante denunciar lo que está, Ragnar más inicialidad campeón